¿Qué es la pandemia? Con ánimo y con un poquito de canto para ustedes. Este es el grupo de chicas de canto y vamos a interpretar la llorada. ¿Qué es la pandemia? Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. Con ánimo y con un poquito de canto y vamos a interpretar la llorada. ¡Gracias!